Hola, a continuación vamos a hacer un dibujo un poco más complejo y vamos a aprender dos nuevas herramientas. El dibujo que tenemos en pantalla se llama dibujo 2D versión 2. Para este dibujo vamos a tomar como referencia este plano y vamos a comenzar haciéndolo parecido al dibujo del modelo anterior. Para lo siguiente vamos a, en este caso voy a borrar mi dibujo, voy a hacer un círculo y voy a trabajar con un círculo desde un diámetro. El primer diámetro que le voy a poner al círculo va a ser una unidad, para hacer la parte del centro. Clic derecho, me voy otra vez hacia el centro y voy a hacer otro círculo de 1.5 unidades. Ok, ya tengo mis dos círculos bases. Ahora voy a hacer el círculo más grande de la figura, ese va a tener 4 unidades de diámetro. Con esto ya tengo la forma base. Ahora voy a pararme en otra capa, voy a escoger esta capa determinada, voy a cambiarle un poco el color, voy a poner la gris y voy a hacer unos dibujos que van a ser de apoyo o ayudas visuales. El primer dibujo que voy a hacer es otro diámetro que va a tener 5.14, que va a ser el círculo más grande o el círculo superior. Otro dibujo que voy a hacer, van a ser líneas, voy a hacer una línea desde el centro hacia afuera. Y esta línea me va a servir de apoyo. Y aparte de eso, voy a copiar esa misma línea o voy a hacer una línea nueva desde el centro hacia afuera. Estas líneas si las necesito en una capa un poco más visual. Estas líneas si las necesito en una capa mucho más visual, así que voy a seleccionarlas ambas con Shift, me voy a propiedades y aquí vemos que está en la capa predeterminado. Voy a cambiarlas a la capa contorno. Teniendo esta parte, voy a hacer ahora en la misma capa contorno, un círculo más pequeño que va a tener 0.5 unidades. Y este círculo va a ir en otro círculo que tiene un diámetro de 2.5, ese aún no lo he hecho, pero no importa. Voy a hacer mi círculo por acá de 0.5. Ahora voy a crear el círculo que me hace falta desde el centro con 2.5 unidades y voy a mover este círculo desde el centro a esta tangente. Así que voy a activar acá cuadrante y centro. Me voy con la herramienta mover, voy a moverlo desde el centro, espero que se me active y lo muevo a este punto. Puedo decirle cuadrante o puedo decirle intersección. Cualquiera de los dos me sirve. Ok, ahora voy a hacer el rectángulo que me genera el corte en ese círculo pequeño. Para eso voy a coger la herramienta rectángulo, voy a irme al cuadrante y voy a decir que tengo un ancho de 0.5 unidades y una altura no especificada. Voy a darle clic por acá arriba. Ya tengo el primer círculo ahí. Ahora voy a tomar como referencia este círculo para hacer otro dibujo, que va a ser este dibujo que está cortando esta parte. Para eso mismo voy a hacer una línea. Perdón, ya tengo la línea hecha. Voy a tomar esta misma línea y le voy a decir control C, control V. Ya sé que me la copió. ¿Cómo sé que realmente está copiada? Voy a darle clic y al darle clic me aparecen estas dos líneas. Verse curva y curva. Puedo seleccionar cualquiera de las dos. Ahora voy a usar la herramienta rotar. Esta herramienta rotar me permite rotar cualquier objeto desde un punto de eje. Selecciono, voy a rotarla desde este punto de eje y le voy a teclear el ángulo que tiene que rotarse. En este caso serían menos 30 unidades. Al recibir menos 30 se mueve en el sentido de las manecillas del reloj. Voy a hacer lo mismo, control C, control V. Ya tengo dos líneas en el mismo lugar, escojo cualquiera de las dos. Le doy rotar desde el mismo punto, menos 30 unidades. Y listo. Ahora, tengo que crear un círculo que tenga 0,9 unidades de diámetro en la intersección de estas dos líneas. Como no puedo ver la intersección, por un momento voy a cambiar esta capa a contornos. Ahora, con la herramienta círculo, voy a hacer este círculo que me hace falta, que va a ser en la intersección de este y que tiene 1,8 de diámetro. Como lo pueden ver es 0,9 de radio. Ahora, ya teniendo este círculo, voy a hacer una copia de este círculo, control C, control V y voy a rotarla también. Bien, ¿cuánto? Menos 60 unidades. Ok, puede que parezca un poco confuso, pero ya tenemos casi todas las líneas para nuestro dibujo. Ahora, voy a hacer con la herramienta de recortar, seleccionando esta y esta, Enter, la parte que necesito copiar hacia el otro lado. Como a esta ya me quedó una sola pieza, le voy a decir la herramienta Join o Unir, para que me lo solde. Al estar soldada, voy a decirle lo mismo, control C, control V, voy a rotarla desde acá y le voy a decir que me lo rote menos 60. Y ahí ya tengo mis dos partes. Ahora, es un poco mucho más fácil el proceso, solamente tengo que trabajar en la parte de la deconstrucción. Bueno, selecciono todo, voy a usar la herramienta de partir, o recortar, perdón, y voy a recortar todo lo que me sobra en el dibujo. Esta parte me sobra, esta parte también, inclusive esta parte y todas estas partecitas. También puedo hacer un recorte haciendo selección múltiple. Vemos que Rino me da la posibilidad de hacer una selección múltiple y así ahorrar mucho tiempo de trabajo. Ya puedo terminar con Enter y borrar lo que me sobra. Borro todas estas partes. También puedo borrar estas líneas de apoyo que tengo acá. Y solamente dejar estos dos círculos. Esta línea que está imperceptible acá, también hay que borrarla. Ahí ya tengo casi que mi dibujo concluido. Así que lo selecciono y vamos a aprender otra herramienta. Es la herramienta de reflejo o mirror. Esta herramienta funciona de la siguiente forma. Selecciono el reflejo, me dice que indique un plano de simetría. Mi plano va a ser desde el centro hacia el otro lado, tanto arriba como hacia abajo. No importa esa parte. Doy clic y él me hace una simetría completa. Ahora vuelvo a seleccionar todo. Doy clic derecho porque me está sacando la última selección que hice. Y me voy desde el punto A al punto B. Y ya he concluido mi dibujo. Para que el dibujo me quede en una sola pieza, lo selecciono todo y le doy la herramienta unir. Vemos que me unió la parte exterior con los círculos. Y a esto mismo ya le puedo hacer cualquier otra operación. Espero que hayan aprendido el concepto básico de dibujar usando la herramienta recorte o trim. Y las herramientas de unir. En los próximos videos vamos a ver dibujos 2D un poco más complejos. Y vamos a trabajar ya con nuestros primeros dibujos en 3D.